quitas la tapita del que está aquí, del drone ahí colocas la batería, muy bien ahora la tapita guarda vamos a colocar la batería, tienes que conectarlo bien enganchado ya por otro lado ya trata de que es este mira acá así como está esto mirete de acá pero trata de meterlo con el cable, primero engancha eso primero engancha lo de abajo, claro, engancha lo de bajito primero no se va a romper, mételo nomás trata de engancharlo primero en la parte de abajo ahí está, ya está, ahora ahí está, ya colocaste muy bien ahora colocamos la parte eso es la parte Oscar el más gruesito va en la parte de adelante eso y el otro va en la parte más delgada muy bien, conectalo engancha lo primero si quieres engancha lo primero que primero lo enganches esto esto enganchalo ahí primero ahí ya metelo ahí enganchalo dale detrás por fuera ahí está ves ya así también lo puedes conectar así que se hace más fácil así conectarlo ahí lo puedes conectar ahí está ya ya lo colocaste ya está vamos a poner las patitas del drone el HRC esta es la forma correcta como tienes que instalar la cámara y todo son dos patitas que se le va a colocar al drone estas son sus protectores de bíceps que lo puedes poner si desea y ahora se va a proceder a colocarle las patitas ahí le colocó las patitas ahora vamos por el otro vamos a prender el drone prende ahí el botoncito encendido ahora vas a prender el drone ahí y lo colocas en el ahí vamos a hacerles el vuelo ahora vamos a hacer lo que es el vuelo ya aquí este bueno enciendes tiene otra forma de bueno de volar aquí colocas lo que es el celular las pilas le pone la tapita bueno yo no le he puesto en ese caso bueno el encendido hacia arriba ves y hacia abajo apaga las hélices mano izquierda encendido una vez que pueda ser encendido pues este es el botón de despegue y a la vez el botón de aterrizaje palanca derecha pues derecha izquierda frentes direccionales tres velocidades y un giro 360 botón de calibración y direcciones automáticas o sea en lugar de hacer así se va automático calibra este es para grabar tomar fotografía bueno vamos a hacerlo botón de despegue vamos a hacerlo despegar y el drone acaba de despegar como lo puedes ver fácil así todo más diríjelo despacio con la derecha pierda tiene que ver porque es un poco sensible pero ahí está sensible un poco así que subes bajas traes el drone aquí despacio nada despacio porque es rápido el drone y lo bajas despacio o sea el botón de aterrizaje bueno aterrizo el drone mejor bueno